Hola a todos los naturalistas, soy Gladys Valerio, gracias por ver mis videos. Esta receta es para un cabello rizado, seco, con puntas abiertas o un cabello castigado por procesos químicos. Pero si solo quieres aportar vitaminas, minerales e hidratación, también la puedes realizar. Pero antes consulta a tu médico para saber si estos ingredientes los puedes utilizar. ¿Sabías que el Botox Capilar es un tratamiento intensivo que utilizamos en salones de belleza y sirve para hidratar el cabello, restaurar la fibra capilar, sellar las cutículas y eliminar el encrespamiento del cabello? Dentro de su lista de ingredientes podemos encontrar el ácido hialurónico, el colágeno, aminoácidos, vitaminas y proteínas. Se llama Botox Capilar por su efecto rejuvenecedor en el cabello. Estos ingredientes del video que te estoy mostrando vas a obtener resultados similares al Botox. ¿Por qué? La flor de cayena te hidrata el cabello. El aceite de coco sirve para las puntas abiertas. La glicerina controla el encrespamiento. El aceite de aguacate ayuda al crecimiento, fortalece los folículos y también regenera la fibra capilar. Y la vitamina E es un antioxidante, funciona como suavizante natural y por supuesto el colágeno que combate la deshidratación, suaviza y sella las puntas abiertas y te ayuda a la elasticidad del cabello. Es una receta muy fácil, la elaboré anteriormente y me funciona, por eso quiero compartirla contigo. Es esta que ves aquí. Lo único que el aceite de coco, luego depende del lugar donde lo guardes, puede convertirse en sólido. Pero de verdad que es una crema para utilizar antes de lavar el cabello, maravillosa. Ya tengo, como puedes ver en este envase, 4 cucharadas de aceite de coco que lo maceré con la flor de cayena para hacer esta receta más fácil. El macerado del aceite de coco con la flor de cayena, lo recomendable son aproximadamente 3 semanas, pero realmente necesitaba más crema y es por eso que quise hacer este video para mostrártelo. Te digo la receta. 4 cucharadas de aceite de coco macerado con la flor de cayena. Y le vamos a agregar una cucharada de glicerina. Que voy a utilizar glicerina vegetal. Luego vas a agregar una cucharada de aceite de aguacate. También le vas a agregar una cápsula de vitamina E. Y si no tienes, puedes usar el aceite. Una cucharada también. Y vas a agregar dos cucharadas de colágeno. Que es este que me gusta utilizar porque puedo mezclarlo con las recetas caseras a mi manera. Agregamos dos cucharadas. Lo que vas a hacer es mezclar todo muy bien. Y opcional, le puedes agregar aceite esencial. Yo tengo el aceite esencial de Gardenia porque es antiinflamatorio, antioxidante y antibacteriano. Aparte que me da un aroma muy muy agradable. Puedes agregar cinco gotitas o depende también porque el olor es bastante fuerte. Lo que vas a hacer es mezclar todo muy bien. Y luego, antes de lavar el cabello, lo tienes que mezclar bien. En este momento lo estoy haciendo bastante rápido. Disculpa si escuchas un sonido. Esas son cosas del video porque no edito nada. Tengo que hacerlo y como sale es como va. Y lo que te decía era que lo mezclas muy bien. Lo aplicas antes de lavar el cabello. Puede ser media hora antes o si tienes que peinarte, salir a hacer algunas compras o hacer algo. Lo puedes aplicar, peinarte y luego cuando regreses, lavar el cabello. Puedes durar un día con él. No pasa nada porque ya lo he hecho también y funciona de maravillas. Lo único que como contiene aceite de coco, quizás no sea muy agradable el tenerlo mucho tiempo en el cabello. Pero la receta es maravillosa. Te devolverá un brillo al cabello, sellará tus cutículas, te va a aportar vitaminas, minerales y te las recomiendo. Así es que como siempre te digo, a lavar el cabello con un buen masaje capilar. Aprovechar todos los beneficios y propiedades que nos brinda la madre naturaleza. También el colágeno y a disfrutar.